Un hombre de 24 años resultó seriamente lesionado después de que su caponera fuera impactada por una camioneta en los semáforos del mercado Iván Montenegro. Detalles con Claudia Rivas. Con un trauma cráneo encefálico moderado resultó Moisés Abraham Hernández Ruiz de 24 años al impactar la caponera que conducía contra la parte trasera de una camioneta que manejaba Harold Lenin Torres Castillo. Tiene una herida de 12 centímetros aproximadamente, una herida lacerante en la que es la región temporal, abarca el temporal derecho y el temporal izquierdo. Lo vamos a llevar al alemán nicaragüense para que lo valore cirugía, hacer unos 12 puntos aproximadamente de aproximación. Una radiografía aparentemente no se siente deprimida, lo que es la tabla ósea, pero hay que hacer una radiografía de control para ver si no está fisurada. Está consciente y orientado a pesar de que ese es un trauma cráneo encefálico moderado. Vamos a llevarlo y que tenga observación unas horas para ver que no haya ningún cambio neurológico realmente. El chofer de la camioneta fuera de cámara deslindó responsabilidad en este accidente, que se registró de los semáforos del mercado Iván Montenegro, nueve cuadras al sur. Salí de ahí de esa interseñación y me paré. Porque hoy voy a... No tienen ni frenazo, nada, la calle estaba limpia. Para decir que él podía hacer maniobra en cualquier lugar de la carretera, pero por lo mismo que te digo, distraído, pues se vino a estrellar ahí. Estaba parqueada, parece que venía distraído el muchacho y se... Y se... Y se... Y se... No trae. Un winning muerto. Yo era joven por seis años.